oye y ese carro no era el que venia pero ese viene por otro camino pues al parecer bro oye canal puedes empujar esto yo agarro oigan amigos si me escucho alguien por favor que me comente por ahí si me escucha o no me escucha si me escucho hola Adriana como estas acá el amor bienvenida María si hola amor bienvenida escalerani hola acabo de ver tu guardani muchas gracias ya vi que me mandaste que llevas 3 años en miembro muchas muchas gracias bestia si se escucha fuerte y claro ok vientos pues ahí esta familia estamos el día de hoy ya completamente en vivos y en directos estamos empezando la aventura del día de hoy muy buenas noches tengan todos ustedes el día de hoy vamos a explorar un camino algo turbio un camino algo complicado un camino muy famoso creo que si ustedes siguen a otros exploradores paranormales lo van a detectar enseguida debido a que aquí han venido exploradores famosos cuando digo famosos famosos de los de antaño de esos que empezaron a como se llama en el mundo de lo paranormal así que no se si me escucho por ahí si me escucho mientras los chicos inician su transmisión vamos a ver que onda vamos a ver que tranza carranza ya compartí ya no voy a compartir en ningún lado porque eso de andar compartiendo cada rato como que es es muy molesto es muy molesto a la vez se escucha el ruido de afuera Tami Alemán como estas muchas gracias por esos nueve meses Tami muchas muchas gracias Tami bienvenida hola millera el que Dios te proteja y esté contigo abrazos y besos bendiciones a tu familia gracias Tami un abrazo gracias por estar aquí estos nueve meses en el canal te lo agradezco mucho muchas muchas gracias quien más está conectado el día de hoy vamos a saludar los cinco minutos darle la bienvenida que onda que pasó que sucedió que pasó qué anda pasando qué fue lo que sucedió qué fue lo que pasó ay este pantalón me queda así como apretado no me gusta no me gusta hola Carmen cómo estás Carmen Pérez bienvenida que más está el día de Georgina Morales Ofelia Ábalos Nancy Velázquez Roberto Jocelina o Joselina le chiflas hermano pensaba que está hasta ahí ahí está atrás de él no güey no todo bien carnal todo el tiro todo el 100 hola sigues en Guanajuato dice Lucero no andamos en Celaya mañana regresamos a Guanajuato lo que pasa que qué onda Duque cómo estás hermano saludos lo que pasa que como iba a entrar un ciclón allá un huracán algo así entonces el clima iba a cambiar checamos el clima y vimos que pues iba a estar lloviendo no entonces decidimos explorar en esta zona para evitar ese tipo de situación con el clima y que se nos vaya a mojar el equipo vale así que pues vamos a ayer qué emoción qué felicidad llegar a los 100k desde Venezuela mis mejores vibras eres muy valiente Ana María Ana María besotes Carmen Preciado bienvenida Jos qué onda Laura Laurita Milagros de los Santos Pris Ortiz qué onda saluditos bienvenida buenas noches Fake qué onda María saluditos quién más anda por acá Perlita Alvarado saludos hasta Cancún amiga cómo estás se escucha como un carro Catalina López muy buenas noches María Elena te voy a visitar a Mérida Yucatán pues ahí la esperamos María Elena ahí vamos a andar cuando este año porque posiblemente no termine el año en Mérida recuerden que me regreso a Cancún y posiblemente no termine el año en Mérida así que escucho unos perros con sentido oficial qué onda dónde andaba no lo había no lo había leído viene una persona bueno voy a hacer como que estoy aquí una persona con perros creo que por la luz vamos a ver qué nos dice Lucero mira creo que vamos a ir a León Guanajuato y vamos a hacer un live mañana en la tarde ahí vamos a estar en la tarde en el o sea lo que es turisteando no por si quieren si quiere ir igual adelante nada más nos comentan en el live y vamos a andar hey vio un carro si viene del puente ok ok oigan oigan que día es hoy hoy es martes martes hola 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 coco cómo está bienvenida muchas gracias por esas buenas vibras dónde van a estar en León Guanajuato Rosalba creo que lo más seguro es que viene lento lo más seguro es que que lo más seguro es que lo más seguro Gustavo Luque y esa foto de perfil que onda muchas gracias por apoyar el canal con esas 20 membresías vean nada más a ver aquí le tocó membresía Melba Villanueva bienvenida Melba Villanueva al canal felicidades María Mink Paola P a ver a ver a los que les tocó membresía si está Melba Villanueva por aquí está José Concepción Lara está María Mink Patricia Muñoz Paola P ¿qué más le tocó? si están ellos aquí no sé si están ellos si están ellos no creo que no va es que les toca aunque estén suscritos pero no estén en el like creo que les toca ¿qué guapo te ves Gustavo? no porque te vas a mirar en la casa y no te chupo el ojo no es cierto bueno si quieres puede ser cierto ¿verdad? no pasa nada Annalena Espinosa bienvenida a que todo salga bien en esta noche ayer al Cataleya muchas gracias Raquel bienvenida bueno yo creo que vamos a dar inicio estamos en una locación muy conocida en un lugar que han venido muchos exploradores paranormales a transmitir a este lugar y no hablo de exploradores paranormales cualquiera exploradores paranormales de antaño exploradores paranormales que son muy conocidos tal vez por ustedes si les gusta lo paranormal son muy conocidos para ustedes no voy a mencionar nombres porque pues igual se podrían molestar ¿verdad? pero sí aquí han captado desde personas embolsadas hasta sucesos paranormales en este lugar se habla de la manifestación de un viejito que deambula por esta zona vamos si alguien reconoce ahorita el camino donde vamos a ir por favor no esté mencionando a los paranormales por favorcito se los pido se los suplico entonces vamos a entrar al mundo de los exploradores paranormales de los investigadores y vamos a ver que podemos captar el día de hoy lo hacemos con todo respeto ¿verdad? sin el afán de andar molestando a nadie sin venir a desmentir a nadie simplemente estamos haciendo pues lo que mejor sabemos hacer que es prender la cámara hacer una transmisión en vivo cotorrear con todos ustedes caminar truchas hijos truchas truchas camioneta con hombres arriba luces apagadas buenas noches estamos grabando jefe estamos grabando hacemos videos paranormales y estamos grabando aquí esta zona si nos dieron permiso los dueños del rancho de por acá ya les avisamos de hecho ya por allá va la camioneta de hecho no se se logre ver pero ya pedimos permiso ¿son de aquí ustedes? ¿cuál es el espacio? cancunenses ¿eh? cancunenses somos digo ¿sí? sí ¿hay una identificación? ¿usted se encuentra? yo no traigo billetera no traen 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 billetera vayan a hacer una camioneta así como nosotros con los foros apagados y ahora él levantó en contra de los cortos ah no sabía para otro lugar bueno es que como nosotros dijimos que hacemos tipo paranormal y todo eso pues dijeron no por aquí por este lado lo único que nos dijeron que los asaltos ajá tengan cuidado con los asaltos pero nunca nos dijeron eso que no pues si es así mejor nos vamos más gracias oficiales muy amables buenas noches miren amigos obviamente yo digo que no sabemos verdad nos hacemos los que no sabemos pero sinceramente nosotros sabemos todo eso que aquí asaltan que aquí te levantan que aquí es una zona roja y es una zona peligrosa lo que acaba de suceder me da mucho gusto que hayan pasado a los oficiales y que ustedes lo hayan escuchado de propia voz de ustedes porque nosotros a veces lo decimos y la gente no cree esos canales que se dedican a desmentir y todo eso pues piensan que nos metemos a cualquier lugar cuando no es cierto amigos realmente nos metemos a lugares feos y que mejor que los oficiales no, no enfoquen porque se pararon allá chicos están parados allá sin luz pues acaba de pasar la policía vino sin luz están estacionados allá y nos dijo que lo recomendaba es que nos vayamos de aquí que es una zona una zona donde violation donde nos pueden levantar y aquí nos van a preguntar ahí viene es que dijo que va a venir una camioneta así como llegaron va a venir una camioneta sin luces nos va a levantar y nos va a llevar y nos van a si se acuerdan que yo les decía te acuerdas varias veces yo les dije de noche no hay luces pero se escucha que pasa una camioneta muchísimas veces yo he dicho eso si pero mejor no toquen ah si vamos abajo si vámonos de aquí están allá estacionados pero si están allá 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 están de hecho ahí están se ven si venían sin luz escuchamos de hecho el señor se acuerdan viste que bajó una camioneta el señor así se paró y abrió su ventana no creo nada más están dando vueltas no que hacen aquí porque están aquí metidos y dije no nada más andamos grabando video paranormal yo dije que nos dieron permiso los del rancho porque nos dijeron ya tienen permiso si ya los del rancho ya hablamos somos paranormales y nos hicimos los mensos que no sabíamos que eso nos dijeron tengo ya por los asaltos no y aquí los van a levantar y no les van a preguntar y que no se quiera y sabemos donde los vayan a tirar exactamente y justamente eso le estaba diciendo dijo que es una zona roja exactamente es lo que yo le estaba comentando a ustedes de hecho ¿te acuerdas que te dijeron que te agarran en la puerta y te avientan que te tiran está caliente vámonos vamos a meternos porque desde que dijimos yo dije que somos cancunenses se voltearon a ver se voltearon a ver muy raro sí vámonos porque sí vámonos a mover chicos vamos a mover de una vez más porque pidieron la identificación y no vimos ninguno sí es que nosotros decimos no es que para desatar que el hijo está en el pincel con el punto rojo es que como yo confieso ustedes por cualquier cosa también quedado ahí o sea yo pensé que estaban extendidos por cualquier cosa no, no, no si no estamos aquí o no ya después nos acerqué y vi que estaban hablando dejándome a lo que Dios quiera pero el caso de que vengan hay que tener un plan ¿saben qué? estamos comprometidos chicos cualquier cosa aguas la neta yo no presté mucha atención porque estaba el de atrás porque no sé alguien grabó nos tomó nos tomó foto va no, el de atrás no tomó foto estaba con luz pero se estaba riendo ajá me están comentando que iba a llegar una camioneta sin luz así dijo que va a llegar y nos va a levantar confirmó eso dijo va a venir una camioneta sin luz los van a levantar los van a ir a tirar quizás hasta donde o sea nos acaban de advertir lo que va a pasar güey ¿saben qué? vamos a meternos pero cuando dijimos pero cuando dijimos que teníamos permisos de ahí con los ranchos que ni es cierto pues se calmaron un poco pero se iban riendo güey el de atrás iba a rir ay hijo de tu madre no me asustó el perro amigo pensé que venía alguien güey ay güey ahora que lo dicen si yo estoy vigilando por eso me asusté porque vi al perrito o sea yo siempre ando hacia el frente y hacia atrás pero chicos como lo estaba diciendo o sea me da gusto que hayan llegado porque nosotros sabemos que es peligroso siempre lo decimos y mucha gente se burla y piensa que nada mal hacemos a la jalada en un monte pero cuando decimos realmente entramos en un lugar peligroso es real y la policía lo acaba de confirmar si lo acaba de confirmar la policía lo acaba de confirmar güey si no va a llegar sin luz la troca aquí los van a levantar hasta nos dijo como el futuro ándale casi nos le dio la mano es que nos le dio chale este dedo ¿por qué siempre muevo la mano? no entiendo siempre hago o sea muevo bueno ahorita te voy a hablar y te voy a ir moviendo mi manita así bueno amigos esto en cualquier momento se puede poner feo y espero que con esto la gente que pues se burla de nosotros ¿no? y piensa que que no nos la rifamos pues para que vean que si nos la rifamos no ese es un no pero vamos a avanzar un poco rápido porque se queda no vamos a prender a luz no hay pedo porque si vienen los vamos a ver y los hubieras escuchado cuando nos vimos estaban atrás la policía la policía me dañada yo digo que el de la camioneta les hubiera dado el picazo podría ser ¿saben qué? voy a guardar mis cosas se descargó mi o sea el ¿cómo se llama? el osmo así que me va a tocar guardar esto hermano puedes llevar tantito mi like por favor voy a guardar si descargo o sea el o sea el o el o o o el 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 o el o el 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 o el o o el o el o o como ves esto mando mira 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 ve ya ve ya ve ya ve ya ve que no se está observando ¿hay la luz? no wey ¿se fue que era? mira entre la oscuridad wey este cerro o 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 ¿Qué le pasó a tu Osmo? Se descargó ¿Se descargó? ¿El mi? ¿No tienes otro? No, el micro del Osmo No manches Tengo buen pulso ¿Cable? Pregúntale si tiene cable No, no, si está bien ¿Quieres que sea tu camarógrafo y te voy grabando así? Por favor, bueno amigos Estamos realmente algo comprometidos Estamos en la zona Como reportero Me recordaste a Víctor González Yo soy La Google Talk Pues bueno amigos Vamos a movernos Bienvenidos a todos Muchas gracias No olviden dejar su like ¿Cuántos likes somos? Hola Mar Muchas gracias por esos 13 meses Oigan, no lo puedo creer Llevamos media hora Y nadie ha activado el super chat Dios mío No lo puedo creer ¿Es en serio? ¿Por qué? Media hora ¿Qué es lo que está sucediendo Doctor Chapatín? Espera Espera Ve Teme Le puedes mandar un besote también Claro Teme Así le decía yo Teme Le mando un besote mamita Un abrazo Saluditos Ahí está Te dice O sea Saluditos Voy a ir tirando luz larga ¿Eh chicos? Hacia atrás Por cualquier pedo Siempre he querido caminar por acá Sobre todo caminos Y vivir esa experiencia de la policía De la policía De la policía De la policía ¿Eso te he querido? Felicia real Aquí Buenas noches Saludos a todos Falta poquito Para llegar a los 500 likes Familia No te preocupes Marta Lo bueno Que si viene una camioneta Y nos quiere levantar Miren Tenemos donde correr Son plantíos Creo que así se llama ¿No? Plantíos Y pues ahí nos podemos perder Ahí está Se apagó tu micrófono Sí Pues lo tuve que quitar Porque no puedo poner el micrófono O sea no puedo poner el micrófono Así Así Teme Muchas gracias Teme Aperturando el super chat De esta noche Muchas gracias Teme Muchas Muchas gracias por el apoyo Gracias por apoyar el canal mamita Ay amigos Estoy sacado de onda Estoy muy sacado de onda Nos van siguiendo de allá va Son perros ¿Dónde están? Creo que están esperando Miren Ah mira Ahí van miren Están esperando Que nosotros nos metamos A su terreno Para que nos muerden ¿Qué dijo Jack ¿Cómo te sientes Cris? No me siento ¿Qué pasó? Creo que no hay señal por acá ¿No hay señal? Sí Tú no tienes señal Yo estoy a full carnal ¿Con qué estás cortando? ¿Con qué estás transmitiendo? A ver Telcel full wey Sí Tipo bike Tipo bike Si yo puedo Estoy tirando luz Estoy tire y tire luz Hacia atrás amigos Para estar al pendiente De la situación Hey ¿Escuchan? No se escucha un carro Sin luz Se escucha un carro Se viene No como que viene Chicos Ahí se escucha Ahí Bestia Andamos Sí Marta Eso dijo El policía Bestia Estamos Nerviosos Estamos sacados De onda Pero pues Aquí andamos Y una vez más Pasa gente Que nos tira Y Y piensa Que nada más Andamos jugando Retroceran El aire Vean Lo que dijeron Los polis Y sabiendo Que aún está Caliente Y que nos pueden Levantar Miren Aquí estamos Ya lo que hacíamos Y es por eso Que luego Nos pasan Cosas ¿Por qué? Porque realmente Nosotros Nuestro contenido Sí se lleva A los lugares Donde realmente Pasan cosas Y ni pedo Y ni pedo Nosotros estamos Conscientes Que algún día No la vamos A librar Amigos Y eso es real Perdón Que toque ese tema Pero Ey ¿Quién viene? ¿Pasaron sin luz? ¿Sabes qué? Nos vamos a meter Al monte Sí, pasas ¿Qué? 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 Están cercando, a ver si van a salir o no sé. En general, mencionamos que ya pedimos permiso. Pero, al momento que nosotros ya pedimos permiso, yo pienso que ellos no pueden ingresar hasta este terreno. Pienso, no sé. Ahí viene. Ahí viene con usted. Apaga su luz. Ahí va. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Va entrando, va entrando! ¡Va entrando! ¡Escóndense! ¡Métanse, métanse! ¡Métanse, métanse! ¡Chinga su madre, si entro, güey! ¡Métanse, métanse, güey! Aquí, aquí, nada más que se agachan, porque se agachan. ¡Vengase, güey, métete! Métete un poquito más, chava, para que entre, Chris. ¡Va de espacio, güey! ¡Estoy aquí afuera! Cualquier cosa, chava, a correr, ¿eh? ¡Agáchase un poco más! Aquí, aquí, nada más agáchense. ¡Sí, güey, aquí, aquí! ¡Agáchense, agáchense! ¡Agáchense, güey! ¡Qué rayo! ¡Los perros nos van a delatar! ¡Está el perro enfrente de nosotros, güey! ¡Agáchense, chicos! ¡Agáchense! ¡Agáchense! ¡La camioneta! ¡No, no, carajo, carajo! ¡Se va, se va, se va! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no muerto, güey! ¡Manda espacio! ¡No, no, no! ¡Carajo! ¡Vamos, saliendo, chicos! ¡Váltate, váltate, váltate! ¡Vaya, va todo el día! ¡Voyese que den la vuelta! ¡Voyese que regrese! ¡Ahí se metió ya! ¡No, está parado! ¡Se paró, güey! ¡Vamos, saliendo! ¡No, voy a picar algo! ¡Sí! ¡No, sí, parecía! ¡Era un carrazo! Sí, es más achado, pero es de las bolitas No sé cómo se llama Tipo con la camioneta, Maza ¡Están parados, güey! ¡Están parados nada más! ¡Están parados nada más! ¡Están parados! ¡Dobló, dobló! ¿Sí? ¡Sí! No, pero Está muy cortito, güey Está muy cortito, güey Ya dobló, dobló De hecho se fue a otra calle Va, ahí está, chava Trucha, trucha ahí Se le cayó su lámpara Listo Chéquense bien porque Hay muchos bichos Bichos que se meten y te pican Sí, como garrapatas Voy a tirarles a atrás Avancemos, avancemos Vámonos Ese dobló, ¿verdad? Ándale, es como un Mazda CX Pero es de la otra marca De bolitas Ajá, Audi Camioneta Ahí va la moto, ahí va la moto Totoposte Gracias por esos cinco meses ¿Alguien puede decir si ya estoy en vivo? ¿Alguien puede decir si ya estoy en vivo? No olviden dejar su like, familia No olviden dejar su like No me suétero nada Vesta, güey No me voy a pasar como en España, güey Se me pegó una garrapata Vesta, amigos Esto se está tornando cada vez más peligroso No olviden ¿Está cortando o alguien que me diga, por favor? Por favor Aquí hay ganado Huele a ganado ¿Pero qué tal se ve la señal, amigos? ¿Se está cortando? ¿Sí se está cortando? Ok Entonces, este Rayos Bueno, voy a avanzar Está raro Está raro porque Tengo Amigos Pongan en 720 Como dice Matías ¿Sí se está cortando demasiado? Vale, gorro Muchas gracias Gracias por apoyar el canal Gracias, bro A ver He vuelto a salir Listo No manches Ya de casi 1400 Bajamos a 900 No le tiren directo Porque se va Nunca había visto un colibrí Tan cerca ¿Está durmiendo? No, está despierto Está lastimado, güey Se está haciendo el El muertito A ver, ¿lo puedo agarrar? No, no, no Está bebé, güey Está bebé Está hermoso, güey Un colibrí Un colibrí Qué pequeñito Uy, ¿se fue? Sí, sí, subimos Sí, está arriba No, no, es que el cenuz Lo lastima Vamos a agarrar Se te fue la señora No está cortando ¿Se te cortó? Sí, pues, sigamos Sigamos No hay pedo Cuando, pues, me toca Me toca, ¿verdad? No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo Chale, amigos De casi 1,400 Bajamos a 872 Me da algo Pintaba un día bien Y por la bendita señal Valió gorro No hay pedo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya se fue güey. Ya se fue güey. Vámonos. Vámonos todos. Mira allá donde va el perro. Sí, sigamos todo eso. Vamos por aquí por el perro. Por aquí por el perro. ¿Sabes dónde se fue la camioneta? Donde se metió el otro. Donde se metió el otro. Donde se metió el otro. El Audi. Yo creo que al día que nos agarren, no estén jodiendo. Vamos a estar riendo igual, güey. Vámonos. Caminen. Vámonos. Ni pedo. Toca caminar acá. Vamos, vamos. ¿Estás bien, chava? ¿No te las llamaste? ¿Tú, Rafa? ¿Tú, Rafa? Tú, que te... Rafa se cayó. Rafa se cayó, viejo. Rafa se cayó, viejo. Rafa se cayó, viejo. Se hundió todo. ¿Me tragó? ¿Me tragó? ¿Tú, qué tocó? ¿Tú, caíste? ¡A la pistia, Rafa, hasta las rodillas! No manches, Rafa, dices que lo toque y apesta eso, güey. El milagro no llegó a mi pajarito. No, se pudre, güey. Ya lo estoy siguiendo. La batimos, güey. Te trato de saltar. Porque el camino tiene que llegar hasta allá. Allí está el camino. Uy, está lejos la... Sigamos, sigamos, Rafa, tiene que haber un camino, una salida. Están los dos perros aquí. Sigamos. Vamos rápido, sin detenerse, güey. Yo siento que un bicho anda en mi cola, güey. Ahí popó, ahí popó. Aquí sé cuánta mierda ya pisamos, güey. Rafa, ahorita que terminemos, ¿me ayudas a revisarme, güey? Donde no pueda haber? Sí. Sigamos, sigamos, sigamos. Vámonos sin parar, güey. No hay pedo. Corremos en el monte. Ahorita la gente se aburre, seguro. Vamos, vamos. Sí, pero... Está que si se aburre, güey. Sí te fuiste todo, güey. Miren. Rafa sí se fue todo, amigo, güey. Aléjense de Rafa. Aléjate de tu hermano, güey. Apesta. Mira, güey. Apesta. Guácala, güey. Es un aguas negras, güey. No, güey, pero es de riego, güey. Es un aguas negras de riego. Es como se dice. No pasa nada, güey. Mientras no haya... Más vale la vida, güey. Sí, y mientras no haya tocado el pilich, todo está bien, güey. Yo siempre he dicho, güey, caer en aguas negras y que se... O sea, se moja el pilich, güey. ¿Qué le pasa al pilich? Se cae, güey. Ey. Frenaron, frenaron de golpe. Avancemos, avancemos. Vamos, Emanuel. Vamos. Si no, nunca vamos a salir, güey. Voy adelante. Voy a prender la luz, güey. Sí, güey. No voy a parar hasta salir, güey. Ahí me siguen. No sé qué clase de sembradilla estamos maltratando. Pero estamos tratando de ir en los canalitos. Por acá. Pero cuidado con el empacar en el enfrente, güey. Sí. Cuidado con el empacar, güey. Cuidado con el empacar. Rayos. Ay, no, Dios mío. Padre, perdóname. Perdóname nuestras burlas y nuestras ofensas. Pero es que es inevitable. Sí, yo sé que hay personas con armas cuidando parcelas. Ay, no, Dios mío. y la araña donde y allá cuando lleva seguro escucha más allá andan las cargas carros sin luces güey es que se escucha vamos a la izquierda y salimos al camino y entramos ok sí pero si es seguro que hay salida vamos a hacer que regrese si ustedes dicen yo jalo estoy lleno de espinos mis piernas y todo ya estamos van a llegar a los mil likes creo que espantamos a los fantasmas creo que por eso nadie nos toma en serio piensan que es broma todo lo que hacemos va que no son lugares peligrosos porque no hay seriedad en estos canales dios mío estén en tu mano y toca a estos exploradores cancunenses que tomen en serio lo que hacen ilumina el camino la verdad y la vida dejándote mi apoyo cuídense mucho jenny muchas gracias ahí si le pueden agradecer a jenny para apoyar el canal estaría cool gracias jenny te mandamos un besote muchas gracias a ver si nos meten un plomazo güey nos vamos a la izquierda sobre aquí mira va vamos pobre esta anda para no dañarla sí rayos amigos estamos llegando al área donde los policías dijeron que está feo de hecho esténse pendientes eh porque si dieron el pitazo de que hay cancunenses aquí por los polis así como ustedes mencionaron y si nos están vigilando puede ser que ahorita nos pueda salir gente y nos agarre afuera pero pues son riesgos que vamos a tomar a la vez que le pasó a mi garganta así que pues vamos a darle duro y tupido dios no hay salida carnal corran no me cargó el payaso no me cargó el payaso a ver donde andan mis bellas chulas hermosas y preciosas moderadoras no las veo no no vamos a ver donde andan las bellas moderadoras de soy Yarar de la comunidad de soy Yarar Aquí está lo feo, carnal Aquí fue donde dijo Este es el camino De los exploradores paranormales Rafa, ¿no? Aquí tarde, pero aquí estamos Gracias, Jime Muchas gracias, Jime ¿Alguna moderadora que quiere hacer acto de presencia Como Jime Cardoso? Muchas gracias, Jime ¿Gritaron? Sí, gritaron Si vemos un carro Una luz, la más linda Corremos Al monte y correr Porque acuérdate que ya es esa Pero yo diría que Corremos tantito con luz Para nada Corremos sin luz Y pum Nos fuimos en un hueco Acá hay mucho hueco, ya lo vi Miren 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 Aquí si viene una camioneta o algo Puede ser cualquier persona Pero ya dijeron los polis O sea, este es un camino pesado Dijo, no se dejen llevar Porque lo vende así Deshabitado Así que Cualquier señal de automóvil, moto Atentos Anitta Muchas gracias Gracias por apoyar el canal Muchas gracias Raya Bestia Chingo telaraña Los delatan Qué cosa Motor atrás Motor atrás Atrás Cuidado O creo que sabes dónde es Acá a la derecha Reflejo Aquí hay espacio Aquí hay espacio Chécate si no hay hueco Si hay hueco Ni vayan a saltar Apaguen luz Apaguen luz Hay hueco Allá Escucha 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 De este lado De este lado De este lado De la derecha De la derecha De la derecha ¿Por qué andan sin mí? Va Libre ustedes deciden seguir avanzando hay que avanzar wey porque está la curva aquí nos van a caer en cualquier momento por eso pues si llegamos no lo pensemos vamos viene carro allá va no, no apaga tu luz vamos chiquillos porque nos van a atorar en la curva bueno este es el famoso camino de los embolsados y donde muchos exploradores paranormales han escuchado pues cosas extrañas, paranormales vamos a llamarlo así quién sabe si nosotros igual nos topemos a alguien embolsado no respires rayos rayos respiré todo ese tufo mira hay entrada por cualquier cosa tenemos una vía de escape perdón donde cocinando con arma gracias rayos ahí viene la lluvia carnales todo eso negro que ven allá es la lluvia que se acerca vean viene se acerca hacia nosotros tranquilamente una nube son las rachas del ciclón que está azotando ahorita México adiós adiós ay adiós a ang a a ah a o ah Google Maps Google Maps una marca y un camino bien feo ¿Dónde lo ves, Manuel? Está saliendo, está saliendo Rayos, vi algo, güey Voy a tirar luz hacia allá Me pareció como una sombra Es un perro Es un perrito Ahí viene, métanse, métanse Aquí, mira, acá hay un camino No, no, tranquilos, aquí a la izquierda A la izquierda hay un camino Ahí está, métanse, métanse Es la misma Sí, sí, es la misma No va a cargar el payaso la lluvia No hay manera de poder saber si viene alguien enfrente Chicos, se va a acercar la lluvia Comenten Decisión unánime No, eh Ah, sí, se va hasta allá, güey ¿Quién sigue avanzando? Avanzamos La curvita Pues vamos No lo pensemos Aún No sé cómo lo vean ustedes Pareciera Unos vatos Caminando En medio de la calle Como si nada Pero No es cualquier calle Es un lugar peligroso Ya lo escuchamos por los polis Que aquí nos van a levantar Es una zona de violación De gente que tiran Pues encuentran cuerpos aquí ¿Qué nos gritaron, güey? Ves, te estaba hablando Chicos, pa' acá, mira ¿Lo escuchó? Sí ¿Dónde? ¿Dónde, Manuel? ¿Les tiro luz? No, no, no Les voy a tirar, güey Para ver su movimiento Tiren todos Uno, dos, tres De la izquierda Libre ¿Eso te lo tienen que activar? ¿En cada line? ¿Administración? Cada Es que según yo lo tengo ya puesto O sea, general Y veo que no Tu administración entra Le da donde dice Comentario Y eso es que estás ¿Emily? Te lo pongo Escú. Gracias. Están ahí. Están enfrente, güey. Allá enfrente están. ¿Saben qué? ¿Algo viene? ¿Saba? Están enfrente, güey. Nos están esperando de adelante, güey. Les voy a tirar luz, carnales. Ya nos vieron, güey. Voy a tirar luz a la derecha. ¿Vale? Los dos, sí. ¿Tres? No llega, güey. No llega. ¿A qué trance? ¿Qué trance? ¿Qué trance? Bueno, no. Tres. Sí, sí. Tira luz, tira luz. Tira luz, güey. Madre, güey. Ahora sí. Corren, corren, güey. Corren, güey. Corren, corren, corren. Sobre la manceta. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, güey. Cuidado, cuidado. Pinte, es hueliz, güey. Cuidado, cuidado. 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 No hay pedo. Prefiero que nos dipeden los del rancho, güey. Si te agarran esos vatos, te mandan a matar, güey. Vámonos. Hay ganados. Hay huecos. Sí, sí, hay que andar. Ya va. No podemos regresar, güey. Ya no se expusimos mucho, ya. Ya es hora, güey. Es que allá nos van a disparar. Es mejor que te disparen acá, a que te agarren y te hagan sufrir allá, güey. Yo digo que ya salgamos por acá. Vamos, Manuel. Miren, creo que acá hay una calle, güey. Vamos a buscarla. Donde tú querías venir, Chava, creo. Güey, es que es ilógico. ¿Para qué vamos a ir? Perro, perro, perro. Viene lento. Aquí, ahí está la luz. Es que si estamos aquí, tenemos que actuar ya, güey. Regresar no podemos. Vamos a avanzar. Avancemos un poco. Si no. Sí, yo veo algo blanco, güey. No sé si es un toro, güey. No, no sé qué sea. tenemos que avanzar es que no quieren avanzar son bien necios no sé cómo van a regresar creo que están torturando a alguien los polis por algo estaban allá sin luz algo iban a hacer por eso nos dijeron váyanse que ellos regresen o no regresen no, es ilógico ir para allá dile que hay que moverlo pues es que no son necios no quieren hacer caso es que aquí nos vemos obvios puede que nos vea un no, imagínate que nos o sea, estén viniendo ya les dimos tiempo para que nos lleguen o por acá exacto, o sea, ya voy a ir a ver si hay camino para allá, carnal si, bueno va a cargar el payaso igual pero es mejor allá hey ¿qué pasó? es que mira si hay alguien allá Rafa no es conveniente acercarnos a ellos es mejor irnos vamos a seguir caminando a ver si hay un camino mira, la otra así como dice que era es ir pero con dos prendidas porque y si menos apaga también te van a tirar pero hay que confiar en ese porcentaje de que los del rancho no nos han visto no ha salido nadie confiamos en ese porcentaje y vamos sin luz es que es ilógico ir para allá le estoy diciendo a tu hermano que los polis por eso por eso estaban sin luz algo iban a hacer allá por eso nos corrieron bueno yo voy a seguir mi instinto y si amigos nos pueden disparar estamos en un rancho rayos esto es lo que cuidan ¿verdad? hijos de su madre esto es lo que cuidan esto es lo que cuidan si miren chicos estoy viendo solo falta avanzar unos metros y tenemos libre ahí miren hasta allá hasta esa construcción vamos es que acá hay un tubo que nos dijeron que es lo que cuida porque se lo roban es donde riegan chicos este del lado derecho puro lodo en medio estamos caminando amigos es raro que no hubiera la polia ahí sin luz creo que le van a hacer algo a alguien o algo iban a hacer ahí madre es todo derecho creo que es el líder es todo derecho carnal rayos no hay salida bro a la derecha no vamos a tener que pasar los ranchos espero que no haya perros va a tocar confiar no sé si hayan alcanzado a escuchar los gritos creo que guau primera vez que veo mira ya viste ya viste eso es un espantapajero nos cargó nos cargó el payaso hay malla hay malla güey tiene cerca creo no 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 está libre síganme por aquí por aquí cuidado está lleno de agua son mía son mía son mía son mía son mía Hay alguien en la casa Chicos, ahí está la salida Salgamos Céganme, céganme No, no, cheques Aquí, así Ahí está la salida No es cerca No es cerca Vamos a salir, pero rápido Que lo regañen No, 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 no No, no, no Corren, corren, corren Ese vato se quedó hasta el último No, 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 no No, 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 no logramos salir amigos logramos salir pues ni modos, toco confiar en ese porcentaje todo salió bien amigos, hemos logrado salir, estamos en una calle logramos salió logramos salió hay cámaras arriba wey, me voy a cobrar mi rostro, hay cámaras allá wey logramos salió logramos salió logramos salió vamos pensé que estaba abandonada wey vamos a cortar por acá wey si si porque aquí ya salimos y salimos bueno amigos no sé yo ya no, ustedes si quieren dale denle si quieren engordar, si lo van a dar corten bueno amigos, yo ya voy a cortar, muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy gracias por esos likes, alguien quiere, alguien que no haya dejado su like alguien que no haya dejado su like para que lleguemos a los 900 alguien que quiera alguien que quiera dejar su like, ahí está, llegamos a los 900 vámonos muchas gracias a todos los que se conectaron, a la moderación que se la rifa siempre igual gracias a todos los que han dejado su like, a los que aportaron, muchas gracias chicas y chicos ay ahí allá va la mitad 930 ahí está si podemos llegar a los mil likes familia si podemos llegar a los mil likes que onda quien quien quiere dejar su like oigan por cierto hoy casi no hubo colores no importa no pasó nada hoy no voy a pedir que cierren el super chat pero pues los que están viendo repetición y les hubiera gustado apoyar el canal recuerden que ahí abajo está el super gracias quiero agradecerle mucho a Norita Chávez que hoy nos dejó un super gracias en el short que subimos le mandamos un besote a Norita Chávez que nos ha dejado un super gracias hoy en la tarde gracias a todos los que dejan un super gracias muchas gracias 962 si se puede llegar a la meta amigos mil likes si se puede yo creo que si se puede antes que nos vayamos que onda quien se anima quien tiene cuentas fake los haters tienen paro no ahí viene la lluvia miren ahí viene la lluvia vean no se se alcanza a apreciar ahí se ve más o menos y todo por acá se veía oscuro porque eso es la lluvia la lluvia bendita que se acerca hay que ser positivos afirma que onda 967 ¿será que si se puede llegar? ya vamos a salir de nueva cuenta amigos bestia 973 Santiago García hermano muchas gracias por tu apoyo santi te agradezco mucho el apoyo igual creo que alguien me había mandado un azulito fue Lourdes González Ibarra muchas gracias gracias por apoyar el canal le mando un besote muchas gracias mamita ahí están faltan 20 likes 20 likes 20 likes 19 likes que onda 19 likes rayos dejé mi toalla afuera valió gorro muchas gracias ahí está faltan 13 alguien quiere dar 988 alguien quiere dar 988 ahí está 994 alguien quiere dar 994 994 quien dice yo saludos hasta Tlaxcala Santiago gracias hermano por el apoyo te agradezco 994 995 995 que onda 900 ahí está 1400 eso eso mero pura gente chula tengo aquí en este canal si se pudo muchas gracias muchas gracias por apoyar el canal gracias por llegar a habernos hecho llegar a la meta y pues yo me despido cuídense mucho nos vemos mañana en una aventura más Marisol figura cerrando el super chat en esta noche que bueno que saliste bien de la locación gracias Marisol le mando un besote gracias por apoyar el canal nos vemos mañana en una aventura más Anita Núñez gracias por esos 6 meses Anitta muchas gracias por el apoyo Anita gracias ya dejé mi like que dices buenas noches gracias Mariposa muchas gracias a todos nos vemos mañana cuídense mucho pati arjona un rojito no creo que caiga un rojito pati mejor mañana en el live mejor mañana más tranquilamente porque hoy le hemos pasado bien tensos a todo lo que da así que cuídense mucho ala me echan 1027 ven después de andar aquí tratando de poder ver si podemos llegar vean hasta rebasamos 1027 muchas gracias chao